Cada minuto el peso pierde valor. Los operadores financieros se deshacen de esta divisa que ya no es considerada. Por eso, la medida drástica del Banco Central de subir a un 60% el precio del dinero para tratar así de estabilizar el peso y controlar la inflación. Estamos trabajando con, como decía, con todas las herramientas, con todo el liderazgo del presidente para poder estabilizar lo más rápido posible la cuestión negra. Los periodistas presentes en el acto de Peña, jefe de gabinete Mauricio Macri, cuestionaban si esa subida reflejaba un fracaso de las reformas y el ajuste económico implantado por el presidente a su llegada al poder en 2015. La inflación, que se estima en un 30% hasta el final del año, empobrece más a las familias que cuentan con menos dinero para afrontar sus gastos y se multiplican los despidos colectivos. Pero algunos, como este pequeño empresario, creen que los ajustes requieren tiempo para que calen en las finanzas. No, yo creo que hay que darle tiempo. Pienso que hay que darle tiempo, sí, sí. La herencia del gobierno anterior fue muy grande. Muy complicada. Sin embargo, muchos temen que la subida de las tasas, de la divisa y también de los depósitos sean sólo una medida de corto recorrido debido a la volatilidad actual. El ministro de Hacienda no esconde cuál es el gran problema a batir. No hay otra manera que reducir el déficit fiscal para que la Argentina evite crisis y prospere. Las turbulencias cambiarias del país amenazan con agravar aún más la fuga de capitales y aumenta el temor de que este rescate financiero solicitado al FMI sea insuficiente porque la Reserva Federal estadounidense mantiene su ritmo de subida de tipos. Una subida del dinero que ha provocado la tormenta perfecta en la economía argentina. Gracias por ver el video.